Una vez más quiero decirle a toda la gente bonita de Guadalajara que dejen sus cuevas, que se salgan cada semana, estamos organizando tardeadas y esta vez estamos en uno de los mejores eventos de la ciudad de Guadalajara porque estamos festejando a la gente solera, a toda la banda solera, decirles a todo el pueblo de Guadalajara, Jalisco, México, al mundo, que esta vez el evento es especial para toda la banda solera porque están cumpliendo un año más, estamos en festejo, onomástico, saludos a toda la gente y pues bueno felicitar a todos los que vinieron a apoyar, esto está lleno, completamente a reventar, quiero felicitar al Buen Pato y pues toda la gente que está apoyando el Rock Tapatío, Rock Nacional y decirles también que este evento es 100% familiar y que bueno que ya no es como antes que valía madre, se acababa la fiesta, golpes heridos y todos al tambo, ahora ya no, es un ambiente 100% familiar y ya como les comentamos hay familias, hay mucha reunión familiar y este evento es 100% familiar, estamos en el festejo de la gente solera de Guadalajara y ahorita estoy con uno de los soleros, estoy con uno de los soleros de Guanatos que lo quiero invitar y les va a decir y les va a decir unas palabras a la gente de Guadalajara, mandas saludos a la gente de Guadalajara. No pues mira a toda madre, no sé quiénes son pero saludos para todos los soleros que se encuentran en el otro lado, buen cotorreo solero y mi respeto para integrante de la agrupación Lucifer, yo los apoyé en su momento, soy de aquí del barrio de San Andrés y la ex penal, es lo mismo, estoy vivo gracias a mi Vicente Hoff, no te creas, adiós. Y así estaremos con cada... Se reúne la raza, lo que no esperábamos porque ya pasó hace ochenteros, al 2015, chingo de años, muchos que ya fallecieron, pero chido. Aquí estamos, estás en Radio Fénix Total y vámonos al baile, ahora sí, chido gente solera, vámonos al baile porque esta cosa está que arde, Radio Fénix Total se viene a cubrir uno de los mejores eventos de Guadalajara y pues bueno, ya vamos entrando al evento, esto está que arde, los cerros ya prendieron, perrones viejos, viejones, decirles que en este momento lo prometido es deuda, estamos en el festejo a la gente solera, que es un evento más de la solemnidad, estamos en este economástico que es un año, un año, no más de los dos años, y pues bueno, estamos con la gente del Pértigo, que es una de las que está cambiando muy duro, el peruano está con nosotros y el deber. La organización número uno, de cual los hermanos en el rock va contigo, y no nos sentamos con la leyenda, que nos va a poner por ahí. El cual se va a pasar ya, la gente de Mérdica, el mundo es bueno, en el que es loco, con un mástico a Blas, con un corallazo, que no, alcanza que en la igreña, que en la igreja de Mérdica, el mundo es bueno, el peruano está en la igreja de Mérdica, y estamos viviendo, con un coraje de vento, saludos, vértigo, con un mástico, festejo, mienta solera de jugar a la cara, el peruano está en la igreja de Mérdica, Mario no se fue, no te despegues, chido, aguanta. Mérdica, chido, famosa, homo, chido, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!